¿Con quién usted vive? Yo con mis hijas en el auto. ¿Cuántos días usted vive? Nueve. ¿Nueve hijas? ¿Nueve hijas? No. No. ¿Y esta Navidad cómo usted la va a pasar? Bueno, nos vamos a pasar, por el nombre de Dios, la vamos a pasar bien. ¿Económicamente qué piensan hacer perteneces? ¿Aquí no los sentidos pases? No. No. No tienen los recursos para hacerla. Un poco más, ese tín de rellena. ¿Recibes ayuda del gobierno? Sí, el marido mío tiene una tarjeta. ¿Quieren? Tiene una tarjeta. Una tarjeta, ¿y cuánto le dan? Bueno, él le da 3500. ¿Y a usted por qué no le dan? Porque no me da talía. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo se pasan tus días? ¿Se les va? Bueno, yo lo paso mi día. A ver, está bien, porque gracias a Dios, que se va a vender ese tín de rellena. Y con mi nieto aquí, afuanando con ellos. ¿Cuánto se hace a diario con la rellena? No, yo hago los paquetes. ¿Y cuánto vende? Bueno, los paquetes son 50 masitas. De esas 50 masitas, yo saco 600, 350. 650 a diario. Entonces, ¿usted no tiene para hacer una cena de la vida? No. ¿Por qué? Lo que el marido, la tarjeta termina, porque el marido mío nunca iba a ir a bañir, pero no está trabajando. Ahora. ¿Y el marido está trabajando porque lo cancelaron? No, 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 no. Que el marido me explica en las calles. En las calles. En las calles. En las calles. Entonces, ¿por qué viene a hacer una cena? Bueno, él tiene como cinco años, ¿ves? Que no trabajó. Estaba trabajando en obra pública. Es un chamiento, y lo hacen muchos los cancelaron. Porque no estaba... ¿Cuándo estaba? ¿Y cuándo estaba? El problema de exiles, eh... ¿Qué llaman a él? Ah, a ver. ¿Ya había callado? No, no. No había callado. Ah, el problema de exiles. Sí. Ah, lo cancelaron. Sí. Y después, ¿cómo ha sido su vida después de esa cancelación? Bueno, después de eso, lo que él lo ha conseguido en la calle. ¿Cómo ha fundido su vida después de que lo cancelaron? No. Una vez se sale, consigue. Una vez se sale, nos consigue. Y lo que yo hago aquí, comemos. ¿Y en cuanto a la salud? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo misma no estoy bien, porque yo sufro de la presión, del azúcar y el corazón grande. ¿Y sus hijos? ¡Pamá! Hola. Permite, papá. ¿Eres esposo mío o no? No sufre nada. ¿Y sus hijos? ¿Le traen ayuda? Bueno, cuando yo vuelco al campo, ellos me dan y algunas veces me mandan, como puedan. ¿De dónde es usted? De Camamá. De Camamá. Sí. ¿Y de qué vive sus hijos? Bueno, mis hijas trabajan en Jortera, yo en Camamá, y los hijos míos trabajan con ustedes. ¡Pamá! ¡Pamá! ¿Y cómo se llegó aquí a la sienaga? De chiquita. ¿Su mamá? Como de 12 o 13 años. ¿Y cómo ha sido tu vida aquí? Yo, bueno, yo la vivo bien, la paso bien, porque ella hice mi vida aquí. ¿Y va a estar en Navidad con tu esposo o en tu familia? Sí, yo sí. O sea, ¿tu familia viene para acá? Sí. ¿Tu familia viene? No, ella, hay algunas que una vez se vienen a pasarse la novia conmigo y algunas veces no vienen, porque tiene sus hijos también allá. Con lo poco que ustedes tienen, ¿qué piensa hacer desde acá? Bueno, si conseguimos, hagamos algo de cenote. Yo sé que yo, todos los años lo hago, y que sea, se lo me ando, pero hago algo. ¿Y qué piensa hacer? ¿Cuál será el menudo? Bueno, ser el menudo, si lo mismo que yo hago, el paquete, el pan, ensalada, pollo. Ok. Yo nunca he hecho arroz, nunca, pero antes ayer no le gusta. ¿Qué tiempo tiene con el puesto de empanadas? Bueno, con el puesto de empanadas, yo tengo como tres meses, ¿no? Ah, tiene como tres meses. ¿Por qué se decidió vender empanadas? Porque yo estaba enferma, y me aliviaste. Me puse a vender para cortar mis hielitos, a copiar mis pastillas. Ah, antes de eso, ¿qué usted hacía? Yo estaba en casa de familia. ¿Y qué pasó, la cáncer? No, porque me enfermé, y tuve que dejarlo. Ok. ¿Y cuáles son estos? Ustedes tienen algún mensaje para la nación, ahora es... ¡Ese! 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 ¿Y ven aquí con usted todos? No, todos, en una parte. ¿Cuánto visten con ustedes? Bueno, aquí vivimos cuatro. Cinco, pues hay una pa' allí. ¿Y los padres de ellos? Bueno... No, porque ellos viven conmigo aquí. Decían que no viven conmigo aquí, porque la mamá trabaja, acá, y además, los que viven conmigo, los nietos. Ajá. ¿Y los padres de ellos, adónde están? Bueno, su papá. Por ahí, porque ella, la hija menor de conmigo. Ah, no, pero la hija tuya, ¿dónde está? Ya trabajando, ella trabajaba. Ah, ok, aunque la dejo ahí. Sí. ¿Qué mensaje usted tiene para la nación, ahora en... para la Navidad? Bueno, yo le doy gracias a Dios, que todo pase bien, que el último de la Navidad, que aún en su casa, cuéntenos, con... con la enfermedad que anda, y que Dios los cuide. ¿Y qué usted espera para el próximo año, en cuanto al económico? ¿Cómo es? ¿Qué usted espera para el próximo año? Bueno, que venga mejor, y que pase todo esto. ¿Usted tiene algún mensaje para las autoridades gubernamentales, que quizás, como usted no recibe ayuda, para el próximo año? Bueno, yo lo único que digo, le digo que... está un poco... la cosa mismo está difícil, porque todo ha subido. Pero, hay que agradecer bien que sea, por todo, que nos haya que hacer pañal, los barondegas, vaya que esa doble de arroz, vaya lo que sea para uno comer, vaya en su casa tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señora. Ay, yo me voy a comer un empanado. ¿Permiso? Allá, 15 a 20. Permiso, mis hijas. Permiso. El colito va a estar para buscar, si se botó. El colito va a estar para buscar, Ya, ya, ya. Ya lo tiene. Por lo cual, el colito es el pan. Vamos a ir de pollo, de huevo, y pollo. La cocina de agua, si se botó es la estada. El colito es el pan. Vamos a ir de pollo. No hay algunas. Vamos a ir de pollo. Si no hay. Vamos a ir con. Vamos a ir. Vamos a ir con el Jarcal.